¡Hola mi gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, pero antes de contarles todo lo que va a suceder el día de hoy, bueno igual ustedes ya leyeron un poco lo que sale ahí en el título del vídeo, pero acá están mis redes sociales para que me vayan a seguir, suscríbanse, activen notificaciones, dejen su comentario, su corazoncito, su like, todo lo que ustedes ya saben, además de que si van a seguirme en Instagram van a poder ver todo lo que va sucediendo en la antesala de cada vídeo que voy subiendo a YouTube, porque voy publicando un par de cosillas también a través de esas redes sociales, así que ya saben, ahí está mi Instagram, y el día de hoy me encuentro en una de las ciudades más austral de Chile, en Punta Arena, en la región de Magallanes, y atrás mío, en mis espaldas tengo el cementerio municipal de Punta Arena, Sara Brown, hay muchas, hay varios mitos, bueno uno de los más conocidos, relevante como dentro de todos los mitos que suceden acá en el cementerio de Sara Brown, es la mismísima historia de Sara Brown, pero se los voy a ir contando en un ratito más, además este cementerio es uno de los más bonitos de Chile, y no lo digo yo, hay datos que lo dicen, y es que el cementerio acá de Punta Arena es espectacular, de verdad que uno entra y nada, te dan ganas de morir, pero si tú entras ahí, de verdad que los árboles, los pinos, los mausoleos también son espectaculares, así que más nada, dejémonos hablar, vamos a conocer el mítico cementerio municipal de Punta Arena, llamado Sara Brown, que de hecho acá estamos viendo la entrada del cementerio, que ahí se los voy a contar, porque el cual también se encuentra cerrada. Y bueno, al llegar a la entrada del cementerio sale una placa que dice, esta necrópolis fue abierta por petición del gobernador del territorio de Magallanes, don Manuel Señoret, por decreto supremo del 9 de abril de 1894. El primer administrador fue don Máximo Guiñi, y la primera sepultación se efectuó el 20 de septiembre de 1894. El pórtico monumental fue donado por doña Sara Brown en 1919, ilustre municipalidad de Punta Arenas. Ya, vamos a hacer acceso al cementerio. Bueno, les decía que el cementerio de Punta Arenas es muy conocido también por ser una belleza como en árboles, mausoleos, en diseño, y la verdad que algo espectacular. O sea, miren, acá ya pueden comenzar a ver cómo son los arbolitos, los diseños de los mausoleos, por ejemplo, de los que están allá. Miren esta espectacularidad. ¿Cuántos años deben llevar estos árboles acá? La verdad que desconozco el dato exacto, pero me imagino que deben ser muchísimos. Por ejemplo, Suárez la Doge, familia Menéndez Montes también la que está ahí. A ver, ¿cuál más hay por acá? Por ejemplo, familia Vladimich, familia Torres, familia Sociedad Fratellanza y Tabana. Hay muchos mausoleos. Con todo el respeto al mundo, también estoy grabando acá, autorización y todo. De verdad que yo encuentro que es una maravilla de museo lo que sucede acá. La verdad que es increíble. Es increíble la envergadura de este cementerio. Lo imponente que es la entrada también de este lugar, con tantas áreas verdes. Yo conocí otro cementerio en otras ciudades y de verdad que este es espectacular, es maravilloso. Así viene la Punta Arenas. De hecho, este es uno de los lugares turísticos también de la ciudad de Punta Arenas. Como les contaba antes al principio, les había dicho que este cementerio ha sido declarado y ha tenido parte de reconocimiento y todo. Y que no era algo que decía yo que era el más bonito, el mejor, el más espectacular, el más frondocenares verdes. No, porque en el año 2012 el cementerio municipal de acá de Punta Arenas, Sarah Brown, fue declarado monumento nacional en la categoría de monumentos históricos. También CNN en español lo clasificó en un estudio que fue en el año, si fue en el año 2012 o 2013, como el sexto cementerio más hermoso del mundo. Y de hecho, en el 2015, el diario La Opinión de España, tío, lo catalogó como el más bonito del mundo. O sea, hay tres, bueno, dos medios, sí, tres medios que de estándar a nivel internacional, CNN, la cadena internacional, mejor dicho, han declarado de distintas maneras como patrimonio, como algo, como el sexto cementerio más hermoso del mundo o como el más bonito del mundo. Entonces, de verdad que este cementerio es espectacular. Yo, de hecho, recién ahora estamos acá en la entrada, vamos a hacer un recorrido rápido también para poder ir mostrándoles los pasillos de los cementerios, cómo son las determinaciones de los árboles, que los árboles son súper llamativos porque muchos tienen diseños también, así como hacia arriba, otros medoscopos, otros como más grandes, como estos que se ven acá, pero vamos a ir mostrando en el recorrido. Ya, gente, antes de comenzar el recorrido, ¿se acuerdan que yo le había hablado al principio, que acá de fondo tenemos la entrada del cementerio, que es de Sarah Brown? Es ella quien fue, ella era la esposa de José Nogueira y ella fue quien heredó como toda la fortuna también de él y negocios. Entonces, ella hizo, realizó, bueno, no nació acá en Chile, pero realizó muchas donaciones en la ciudad, en Punta León, que decían que ella estaba como muy encantada de esta ciudad y tal, miles de cosas. Entonces, una de las donaciones que, obviamente, que más se recuerda que ella hizo como a la ciudad fue el pórtico monumental, el que vemos acá atrás del cementerio, donde ahí nació un mito que se conserva hasta el día de hoy. Así que el mito lo vamos a ir contando, porque vamos a ir recorriendo, vamos a ir contando el mito en cada parada, para ir hablando un poco de Sarah Brown. ¡Gracias! Ya, seguimos avanzando acá en el cementerio. ¿Se acuerdan en qué parte de la historia íbamos de Sarah Brown y todo? Bueno, que había sido como la exposa de José Nogueira, o sea, dentro de las donaciones que ella había realizado a Punta León, una de las más importantes había sido el qué? El pórtico monumental que estaba en la entrada del cementerio. Bueno, de ahí es donde nació este mito que se conserva hasta los días de hoy en día. Una de las condiciones que ella puso para donar este pórtico, que es el monumental que se ve en la entrada del cementerio espectacular y todo, ella sería la única persona fallecida que pasaría por ese portal o esa puerta abierta, gigante. Entonces, lo cierto es que hasta hoy en día ese ingreso se encuentra totalmente cerrado. El ingreso está en las puertas laterales, por donde entramos obviamente. La que vendría siendo la principal es la que está cerrada, que es la que donó Sarah Brown. Ambas puertas laterales están abiertas. Todo el visitante tiene que entrar por la puerta que decía recién, por la que está de manera lateral. Este cementerio, bueno, además de contarle un poco, bueno, esto es parte del mito de ella, que era la única. Este cementerio también se creó en el año 1894 y si no me equivoco debería tener alrededor de 127, 128 años. Igual ahí, correjanme en los comentarios, por favor. Y bueno, lo que les decía antes, es considerado uno de los más bellos dentro de nuestro país. Por estos pasillos, estas avenidas cipreses que hay acá en el cementerio. Bueno, estoy apuntando acá porque estoy bien justo ahí detrás de este árbol, que hace que este cementerio sea espectacular. Estos caminos, estos paisajes llenos de arbustos maravillosos, le entrega una esencia totalmente diferente a lo que es el cementerio de Punta Arenas. Bueno, de hecho quería seguir caminando para seguir recorriendo. La verdad que no soy muy partidaria de visitar cementerios, de grabar y todo y tal, pero en este caso lo estoy haciendo solamente por el hecho de que este cementerio es espectacular y es digno de enseñarlo a través de las redes sociales y todo. Parecí que me equivoqué, camino, me paso por acá. Entonces, vamos a seguir conociendo. Entonces, la manera típica como enterrar un ataúd, las memorias están ahí de cada persona, miren siempre. Bueno, debajo de eso están enterrados cada ataúd de cada familia. Pero sí, en lo que les decía antes, el cementerio se destaca mucho al principio por sus mausoleos que se encuentran en la entrada de este impactante cementerio. Bueno, también estaba leyendo, obviamente, todo lo que les contaba, lo de los hermosos podados que están en estos árboles, que son de verdad. Maravilloso. Además de llamar la atención el tema de la construcción de los mausoleos, de las lápias también. Por eso decía que lo otro que llama la atención muchísimo son que las lápias llevan los nombres y las nacionalidades de distintas personas, de distintos colonos, que vinieron de otras latitudes del mundo. Por ejemplo, de Croacia, ingleses, alemanes y tantos otros que dieron también un carácter especial a esta ciudad que es del fin del mundo. Y volviendo un poco al tema de Sara Brown, bueno, también agregar que ella era rusa, era filántropa, ayudó mucho como el tema del progreso de la ciudad en esos años y que además ella estaba encantada de esta ciudad. Entonces, bueno, las puertas se iban a volver a abrir todo, pero lamentablemente ella no falleció acá, falleció en Viña del Mar. Es que encuentro maravilloso. Puede ir grabando, hablando, mientras uno va caminando por estos pasillos que de verdad son asombrosos. Este tiene un paisaje maravilloso, los árboles están podados de una manera espectacular. La verdad que lo encuentro increíble, no sé, ustedes vayan comentando acá abajo qué les parece y todo. Bueno, aún así, hay quienes dicen que el alma Sara Brown todavía se siente acá en el sitio. Ustedes se preguntarán por qué y todo. Bueno, yo también, y de hecho estaba leyendo acá que dice que su espíritu altruista y amor por Punta Arena hicieron que su ser continuara en el lugar que tanto quiso. Y hay quienes aseguran que se ve a un espectro cruzar el cerrado portal de madera, algo que sólo lo podría hacer ella. Eso dicen también dentro, parte de la mitología, pero yo no lo he visto, la verdad. Para qué voy a mentir. No lo he visto, pero es parte del mito también. ¿Sabes lo otro que me llama mucho la atención? Es que también cada pasaje tiene nombre. Este se llama los tulipanes. Por ejemplo, allá abajo tiene otro nombre. Ahí se llama las margaritas. Y así sucesivamente se van llamando de distintas maneras. Acá está la familia Arminisa. Bueno, hay familias, evidentemente hay familias súper importantes y familias de toda la ciudad puntaria, en realidad. Bueno, igual ahí al fondo están las murallas típicas con los ataúd, con todos los cuadraditos, con los nombres, con las flores de cada persona. Ya, miren, acá hay un letrero que dice Cementerio Municipal Sarah Brown. Dice, fundado el 9 de abril de 1894 en un terreno de 4 hectáreas cedido por el gobierno a un kilómetro al norte del río de las minas, el pórtico monumental y los muros perimetrales se construyeron en 1919. Donado por Sarah Brown, ya que habíamos hablado todo el rato de Sarah Brown. La obra fue terminada en 1923. Fue construida por el ingeniero Fortunato Cicuito y los ornamentos son obras del escultor Pascual Boric en estilo francés neoclásico. El Cementerio Sarah Brown es el tercero de la ciudad y el cuarto de la colonia, me imagino. Así que, más nada, hay un código QR también, por si quieren chequear ahí. Miren, estos son como carritos con los cuales llevan los ataúd para cuando son el entierro en cada lugar ya hay un mausoleo, una lápida, etcétera. Por acá está la salida también del lugar. Ya, mi gente, llegamos a la plaza de armas. Recuerdan que les había comentado hace poquito, bueno, está lloviznando un poco, por eso me puse gorro, si no, va a quedar manchado y polerón. Pero acá la lluvia es súper típica, hay lluvia más fuerte. De hecho, les voy a mostrar aquí, porque va una persona con paraguas pasando por ahí, no sé si ahí la ven. Acá casi nadie utiliza paraguas, pero evidentemente por una sola cosa, que hay mucho viento a veces, entonces obviamente se te va a dar vuelta el paraguas de una, así que es imposible poder utilizarlo. Ya, como les dije, bueno, habíamos estado viendo los mitos y todo lo que sucedía ahí en en el cementerio municipal de Sarah Brown. Y les dije que también acá, en la plaza de armas, un lugar que estuvo en remodelación por bastante tiempo, y de hecho cuando vine ahora en febrero a Punta Arenas había estado cerrado todavía. Ahora sí está abierta de nuevo, está remodelada las calles, los colores, todo lo que sucede en esta plaza mítica de Punta Arenas, que de hecho al frente mío está la catedral de Punta Arenas. Bueno, después de todo eso, llegamos a la plaza de armas y hay un monumento acá que es histórico y también se ha transformado parte de los lugares turísticos de la región, que es el monumento a Hernando de Magallanes, que está ahí atrás, que está acompañado junto a las etnias de aquellos tiempos de nuestra zona sur de acá de Punta Arenas. Bueno, van a ver un poquito mojada la cámara, pero hay un mito, no sé si es realidad o no, pero bueno, ustedes saben que yo ya soy de Punta Arenas, yo conozco obviamente, pero primero de contarles lo que sucede, les quiero mostrar que acá hay una placa donde dice Hernando de Magallanes, monumento legado por José Menéndez e inaugurado al conmemorarse el cuarto centenario del descubrimiento del estrecho de Magallanes. ¿Se acuerdan que ayer habíamos hablado de José Menéndez también? Que si no me equivoco, bueno, José Menéndez igual era como decir de las personas que tenían plata hoy en día en esos años, junto con Sara Brown también y todo lo que sucedía en ese tiempo, entonces eran personas que aportaban igual a la cultura de Magallanes, etcétera, al desarrollo económico y todo lo que sucede. Bueno, más allá de Hernando de Magallanes, esta escultura que está acá tiene un valor súper significativo para los turistas y para los magallánicos, porque dicen que si se besa esta famosa pata del indio, tú regresas a Punta Arenas, puedes tener buena suerte o también puedes pedir un deseo, hay varias cosas, pero generalmente todos los que la besan se supone que vuelven a Punta Arenas, así que por ende vamos a besar esta patita, igual me imagino que la han besado harto, quizás hasta no se han hecho, qué cosa con la pata, bueno, no con la pata, sino con el pie de la etnia. Vamos a darle un besito. Ahí está. Vamos a ver si volvemos a Punta Arenas nuevamente, bueno, muchos de ustedes saben que, bueno, más bueno el gorrito que ya está, está lloviendo un poco, pero muchos de ustedes saben que yo soy de acá de Punta Arenas, estas tierras, y venía que venía a mostrarles lo que sucedía realmente con la plaza de armas, que además está remodelada, bueno, tiene una manchita ahí porque está, está lloviendo, espero que no se me echa a perder, así que ustedes saben que yo les quería mostrar también lo que es la plaza de armas acá de Punta Arenas, el monumento, bueno voy a ir caminando para allá para que la podamos ver, el monumento a Hernando de Magallanes junto a toda la etnia que acompañan esta escultura magallánica. Por supuesto acá está también donde se eleva la bandera, ahí está la catedral de Punta Arenas. Ahí en ese punto se realizan los desfiles de la ciudad, de las fuerzas armadas, de los colegios, iglesias, de todo. La típica y la principal catedral de Punta Arenas. Este siempre ha sido un kiosco, si no me equivoco, es un kiosco turístico, todos los arbolitos que acompañan. Ahí está la municipalidad de Punta Arenas también, y para allá está el famoso kiosco roca, donde venden choripanes con leche con plátano. Ya mi gente, desde acá del extremo sur de nuestro país, desde la ciudad de Punta Arenas, de la región de Magallanes, nos despedimos de este videito. Siempre es importante igual aprender cosas nuevas, visitar nuevos lugares y mostrarles también otros lugares. Evidentemente yo, bueno, no sé si ustedes sabían, yo soy de Punta Arenas, obviamente ya conozco estos lugares, pero quería enseñárselo a ustedes, como es la Plaza de Armas, el mítico cementerio municipal de Punta Arenas, que es muy bonito, un lugar maravilloso para conocer, también como es la plaza y distintos lugares. Así que en una próxima ocasión les podré mostrar un poco más también lo que es Torrelpaine, Natales y otros lugares icónicos de nuestra región de Magallanes. Así que, nada, desde acá, les recuerdo que están mis redes sociales, que vayan a seguir, suscríbanse, activan notificaciones, dejen su comentario, su like. Es súper importante también que me sigan a través de Instagram para que puedan ir viendo todo lo que va sucediendo en la antesala de cada videito que vamos subiendo a YouTube. Así que, nada, con lluvia, no sé si se ve desde el fondo, nos despedimos de acá de Punta Arenas, nos vemos en un próximo video, mi gente. Gracias por todo, los quiero, I love you, nos vemos, bye.